Aikinaki solo ve una autopista. Una más. Nosotros vemos una forma de llegar antes y de forma segura donde necesitas. De ganar tiempo para lo que más quieres. Tu familia, tus amigos, tu vida. Ahora, nos gusta pensar que nuestro trabajo va más allá de números y cifras. Que resolvemos problemas de las sociedades donde operamos. De forma sostenible. Respetando el medio ambiente. Mejorando su calidad de vida y creando valor para nuestros accionistas. Y es esta visión lo que nos ha traído hasta aquí. Hasta poder decir que somos líderes mundiales en el desarrollo y gestión de infraestructuras de transporte. Una visión y también una forma de ser. Porque a veces la sociedad necesita soluciones complejas. Y nosotros somos inquietos por naturaleza. Nos gustan los retos. Porque es en los retos y en los desafíos donde te haces grande. Es el camino difícil el que te hace crecer. El que te proporciona impulso y te permite aprender. Por eso hemos hecho de la complejidad nuestra oportunidad. Ahí es donde ponemos toda nuestra pasión. Donde desplegamos nuestra experiencia, creatividad y talento. Para ofrecer nuevas soluciones a los problemas de movilidad de la sociedad. Soluciones que nacen para quedarse. Que se convierten en modelos. Que abren nuevos caminos para seguir creciendo. Estas son nuestras fortalezas. Lo que nos define y caracteriza. Lo que nos ha convertido en un operador global de referencia. Una experiencia internacional única. Con propuestas diferentes y un gran equipo humano. Así que hoy queremos dar las gracias. Gracias a todos los empleados de Cintra. A los usuarios que nos han acompañado todos estos años. A quienes confían en nosotros. Clientes, socios, accionistas, financiadores. Hemos llegado hasta aquí por ellos. Por ellos, trabajamos para mejorar día a día. Y por ellos, continuaremos haciéndolo. Cintra no. Gracias por ver el video.